El sábado en horas de la noche en el acceso 3 de la zona 3 de San Pedro Zacatepeques por una riña callejera resultó herido Juan Manuel López Escobar de 21 años de edad originario de aldea Ojo de Agua del municipio de Esquipulas Balogordo quien presentaba una herida por arma de fuego en la pierna izquierda quien presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de la pierna del lado izquierdo producto de un incidente armado que se registra en este lugar en lo que es el acceso 3 de la zona 3 del cantón El Mosquito de San Pedro Zacatepeque, San Marcos esta persona lesionada con arma de fuego originaria de Esquipulas Balogordo como vuelvo a repetir, Juan Manuel Escobar de 21 años según indican algunos testigos que posiblemente se debió a una riña callejera en ese lugar por lo que bomberos municipales departamentales a bordo de la unidad AD25 se hicieron presentes y trasladaron a esta persona a la emergencia del hospital regional de San Marcos además del impacto de arma de fuego en la pierna del lado izquierdo también presentaba una herida cortante en la parte frontal por lo que fue trasladado a la emergencia del hospital regional de San Marcos según versiones de vecinos, esto se debió a una discusión ya que varias personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en dicho sector tomando en cuenta que en la noche pues es un poquito desolado no hay mucha presencia de personas pues esto puede contribuir también a que en determinado momento pues se den estos tipos de incidentes reporta Eduardo Navarro